CIRCUS DIVINORUM Hemos venido para animar un poco esta tarde-noche la ruta de las tapas medievales con nuestro espectáculo de fuego ¿Dónde está miedo? Un poco, a nosotros nos da más miedo todavía Porque además no practicamos mucho, o sea que imagínate Bueno, os dejamos con los malabaristas y esperamos que os guste mucho, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Ya eso es lo que nos da la tranquilidad! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Esperamos que os hayan gustado. Este ha sido Martín, mi honor. Y ahora seguir disfrutando de la Ruta de las Tapas Marivales. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina